¡Hola, Marín! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, te presto a mis amigos. ¿El Víctor ya lo conoces? Es con el que jugaste el desafío. Espera, espera. No, no, es que no escuché bien el nombre. No, no, es que no escuché bien el nombre. No escuché bien el nombre, perdona. Si lo que quieras era humillarme, lo lograste. Lo llevan bajoneando todo el día. ¡Ah, Víctor! Ay, ahora estás en la calle y lo conozco. ¡Ah, sí, sí lo conozco, güey! Pues, a ti te conocí en la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. En la de los campeones de R7. Es un ghost. Mira, Mari nunca ha jugado esto, ¿eh? Así que no sean culeros con Mari. ¡Steps, Steps! Sí, no sean culeros. ¡Steps, no seas culero con Mari! Bueno, Mari, la más que más. ¡Steps es el rank 1 del server! Nada más para que sepas. Mari, tengo miedo. Tengo miedo, Mari. Mira, yo no tengo miedo porque soy completamente ignorante de lo que está a punto de pasar. ¿Cómo que no sirve para la...? ¿Qué es la tarjeta para qué son? Tienes que escoger una de las tres tarjetas que más te beneficie. Al leerlas, tú dices, no sé, esto me gustaría. Por ejemplo, con Zayra, algo de puertabilidad, algo de... Ya, ya elegí lo que decía, daño. Ah, bien eso. En base a la ronda, si ganamos o perdemos. Si perdemos, nos quitan vida. Tenemos 100 de vida ahorita, nos quitan como 15. Si ganamos, nos quedamos en 100 de vida. Casi. Así que, bueno, hay que atendernarlo. Aquí estamos. Cuidado, Regis. Sálvame, sálvame, Mari. ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡La puta madre! Tenías que morirte ya. Bátalo, Mari, tú puedes. ¡No, voy a morir! ¿Qué tal es esa porquería? Espérate, espera. Te lo stuneo, pero creo que me va a morir. Bueno, yo no puedo... Mira, lo máximo que te puedo hacer es una plantita. No, lo hiciste bien, la verdad. Lo hiciste bien. Yo trollé. Está bien, no pasa nada. Igual te voy a reportar al final. Ah, bueno. Con eso me siento mejor. A ver. Entonces, ahora te compras unas botas. ¿Te dan 500 de oro? ¿Unas botitas? ¿Qué? ¿Qué significa? Mari, carréame. Uy, uy, cuidado. ¿Al morde, al morde? Al morde o a la tristana. Eh, al que tengas enfrente, no pasa nada. Yo me voy. Adiós. ¡No, no, no! Muerte, muerte, muerte. Vamos por las plantas de acá. ¿Plata de acá? ¿Hay una planta? Ah, chica, la madre. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ah, ¿por qué no voy a dejar irme? Eh, no puedo ir, eh, la verdad. Mari está solita. ¡Te revivo, te revivo! No mames. ¡Ah! Dale, Mari, dale, pégale, pégale, Mari. Estoy pegando, estoy pegando. ¡Ah! ¡Ay, estás! ¡Y estás! ¡Ay! Dale, no pasa nada. Los que empiezan mal en el inicio son los brotas. ¿Tú crees? Son los que se mueren primero. No, y aparte soy mujer, soy la minoría, soy la que se va a morir primero. Ay, yo soy sordo, mierda. ¡Mierda! Dale, dale. ¡Uy, Mari! ¡No, no, no! ¡Quítame esa porquería! ¡Voy, voy, voy! ¡No, pero aquí estábado! ¿Cómo se curró tanto? ¡Oh, mi Dios, no me lo creo! ¡Ay, no soy muy malo! ¡Pero cómo se curró tanto! Cada como 20 segundos sale una planta en el medio. Es que todos los mapas tienen una planta que te pueden curar y tienen tres cargas. ¡Oye, Mari! ¡No! ¡Oh, me gané, Mari! ¡Qué buena! ¡Qué mierda! ¡No, no me puedo mover! ¡Déjame! ¡Ya muévete! ¡Esta, es mi stun! ¡Qué! ¡Vámonos! ¡Por fin ganamos una! ¡Este, este! Y aquí puedes observar a los demás a la derecha, por ejemplo. ¡Ah, ya entiendo cómo funcionan las plantas! ¡Alto ahí, loca! Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Recuerda que subo videos todos los martes y viernes, así que dale a la campanita para que no te pierdas ninguno. ¡Ay, puta madre! ¿Dónde vas, perro? ¡Dale, pues! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Le voy a el que haré este! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ya se murió! ¡Ok, espera! ¡Lo stuneo! ¡Ok, puedo tirar un ti! ¡Cobró, date, cobró! ¡Ah, es muy buena! ¡Ah! ¡No se mueren! ¡¿Por qué no se mueren?! ¡Bien! ¿Por qué me estoy haciendo tan que yo a ver si estoy haciéndome daño, no? ¡Espera! ¿Por qué tienes un corazón de acero? ¡Capa de acero! ¡Te lo juro que no eres feo! ¡Ay, no! ¡Esto es irreportable! ¡Reportable! Te lo juro que... Por eso me estaba preguntando por qué me estaba recomendando esto. Por eso te decía que los ítems estaban raros. ¡Uy, Maddie! ¡Uy, este flash! ¡Uy! ¡No, no lo he visto! ¡Cállate! ¡Ay, es cierto, estás enano! ¡Mira, güey! ¡Mi cerebro está enorme! ¡Pero por qué no se mueren! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no puede! ¡No puede ser! ¡Qué maldada! ¡Mátalo! 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 ¡Ah, perdimos! ¡Buen intento, buen intento! ¡Buen intento, no! ¡Déjate morir! ¡Déjate morir! ¡La Zaira full tank! Yo no lo había visto nunca, ¿eh? ¡500.000 puntos de maestría! ¡Y no me lo esperaba, la verdad! ¿Vieron que estoy socializando? ¿Cómo lo estoy haciendo del 1 al 10? ¿Cómo que menos 10? ¡Ay, me están parteando más, chat! ¡Qué maldada! Es que, güey, se me quedó pegada la canción esta del TikTok. ¡Tután, come on! ¡Tután, let's go! ¡Vamos! ¿Quieren palomitas, chat? Eh, Lulu, ¿qué opinas de que Mari fue Zaira tanque? Así como de que tanque. Sí, estaba viendo tu stream, güey. Lulu, ¿verdad que es una nueva escoteja coreana? ¿Verdad? La Mari está en el futuro, güey. El futuro es... Lo que pasa es que ustedes no lo entienden. ¿Cómo no se buqueó? De hecho, ya combinamos con la misma, ¿no? O sea, con la... Bien, me gusta más. Con la base. Sí, pero... Usar la de base es de pobres, güey. Espérate. ¡Ay, qué mierda, güey! ¡Ay, qué mierda, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre! ¡No me chance, güey! Llevo 10 horas de Steam y no había hecho el comentario clasista de la semana. ¡Aquí a ese, a ese, dale! ¡Pégale! ¡Buenísima! Agarran esto. Eh, sí, este es querido. ¡Para, para! ¡Y no viste eso! ¡Me voy, me voy! ¡Y esa play! ¡Y esa play! ¡Mani plus! ¡Pítalo, pítalo! ¡Ya muérete! ¿Por qué no se mueren? ¡Oh, Dios! ¿Cómo sobrevivía eso? ¿Por qué me están spamiendo carriado? ¡Pégale, pégale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalea! ¡No, no! ¡Mátalea! ¡No! ¡Mátalea! Recuerda que en la pasada nos humillaron, Mario. No podemos dejar que eso pase de nuevo. ¡Voy, voy, voy! ¡Es que no me suelto! ¡Dale, dale! ¡Suéltame! ¡Esto es una mierda, eh! ¡Luno no es nada personal, pero muérete, porfis! ¡No sé! ¡La única haría que te ahorren! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A la mierda! ¿Qué es esto? ¡A la mierda! 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 ¡Me estaba comiendo! ¡Bien! No, Mario, es que llegó... Palomitas, ¿qué opinan? ¡Ay, voy! ¡Es que no me suelta! ¡No me suelta! ¡Ay, que slaker! Ni modo, hicimos lo mejor que pudimos. ¡Ay! Que no vamos tan mal, ¿eh, Mario? ¿Esta vez? No, vamos decente, ¿no? ¡Quítame, no! ¡Quítame, no! ¿Te revives? ¡Uy, espéntelo, espéntelo! ¡Uy! ¡Casi! ¿Por qué se dañó? ¡No, pero ¿por qué se dañó este? ¡Ahí van los otros! ¡Casi las vemos! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Agarra esto, agarra esto! Y espera para curarme. Cuidado, eh, que ahí está Shaco. ¡Ahí está Shaco ahí! ¡No puedes! ¡Ay, qué tuma! ¡Buena! ¡Está bien! ¡Mira, tengo un cañón! ¡No, pero ¿por qué? ¡Tiene un cañón! ¡Oh! ¡Cuántalo! ¡No! ¡Y distanciada de mi cañón, eh! ¡Pero ¿por qué no se caen? ¡A ver, sí, sí, sí! ¡A morir! 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 ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Casi lo ganamos! ¡Un poquito más! ¡Se lo voy a presumir a counter! ¡Ángatelo! ¡Vamos! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡No! ¡No, mi Dios! ¡Ya no! ¡Los buffets! ¡Casi! ¡No, nuestro lío! ¡No, nuestro lío! ¡No! 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 ¡No lo baiteó, güey! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡El Jhin! ¡El Jhin! ¡El Jhin! ¡Bruh! ¡El Jhin! ¡Qué bueno! Ok, no ganes Steps. Todos felices. ¡Sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Dice la otra! ¡What the fuck! Hubo alguien en arena. Me estabas tirando mucha mierda y no te dije nada. ¡Oh! 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 ¡Penense! Pero no olvido. ¡Oh! Lo que te dijo, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué quieres jugar, Mari? ¿Quieres jugar Saira de nuevo? ¡Obvio! No sé jugar otra cosa. A ver, Mari. ¿Qué tan buena eres con Karma, del 1 al 10? Eh... Como un 3 o un 2. Bueno, se perdió. Se perdió. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, Lulu! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Pero Lulu me cae bien! ¡Mátala! ¡Mátala! Ok, ¿no? ¿Qué tances? ¿Qué tances? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy! ¡Qué buena, Mari! ¡Vamos! ¡Easy peasy! ¡Ah, bueno! Hace rato no escuchaba decir a alguien, decir, ¡Easy peasy! ¡En eso estoy! ¡En eso estoy! ¡Te pongo escudito! ¡Cárgatelo! ¡Ay! ¡Mátala! ¡Más bueno! ¡Uy! ¡Se que se curó, eh! ¡Vámonos! ¡Ven, Mari! ¡Ven, Mari! ¡Ven, se salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Te voy a ponerme el escudo primero! ¡Uy! ¡Se agarró perferita, eh! ¡Yo vi eso! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Y no viste nada! ¡Eh! ¡Tengo traumas, güey! ¡Tengo traumas! ¡Ganamos, Mari! ¡Ganamos! ¡Sú no feliz! 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 ¡Déjense ponerte escudo! ¡No! ¿Locados? ¡No! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Yo quiero! ¡No viste! ¡Yo quiero! No viste eso? ¡ЛueÚl, tío! What? ¡Wait, what?! ¡No no, no viste! ¡Bien, Mari! ¡LRIIIIII! ¡Bien, Mari! ¡Nooo! ¡Suéstame, suéstanme! ¡Quítamelos! 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 Agarra la planta, la planta, la planta ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero güey! ¡No me sueltan! ¡Pero la Mari primero, huevón! ¡Tengo R! ¡Tengo R! Si lo matan lo puedo deportar, ¿verdad? Solamente quería presumir, eh Solamente quería presumir, impresionante Si me salía, se me quitaba la R No, igual te vas report He soportado ¡No me dejó hacer nada! ¡Mamelo! ¡No! No pensé que pegaría ¡Sí! ¡Wow! Pegaba demasiado ese tipo ¡Miren el tío! ¡Literal! ¡Se ganaron! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! ¡No puedo comer! No sé que me gusta jugar Zaira ¿Qué quieres? ¿Qué es bueno con Zaira? ¿Qué es bueno con Zaira? No sé, cualquier cosa Combinamos, combinamos ¡Ellos no combinan! ¡Ganamos! ¡Ellos no combinan, Mari! Pero ellos tienen skin ¡Mira! 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 Hace atrás ¿La trampa? ¡Ahhh le doy! ¡Dale, dale! ¡La machas! ¡La machas! ¡Cmaya te Manhattan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Das destone! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, la hierrbos! ¡Mira! ¡Mira! Bueno, lo intentamos, oye, ¿qué es esta cosa que tengo? Eh, ni idea, eh. ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Ya que no tengo fe. Puta, no me transporte. ¡Bien! Oye, ¿te das cuenta que tenemos quien de vida? Ah, ya la buffé. ¿Qué? Ya nos muestras. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No, no, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Aye, sí, ya estoy! ¡Bien! Bueno, bueno, ya no tiene ulti. ¡Bien, padre! ¡Oh, ay, ya le lavamos! ¡Wey, qué fue lo que pasó por allá?! ¡No, no, no! ¡¿Por qué no se muere?! Vamos a otro día. Vamos a ganar, vamos a ganar a Mari, vamos a ganar. ¡Vamos a ganar a Mari! ¡Qué es la pregunta! ¡Vamos a ganar a Mari! ¡Vamos a ganar a Mari! Voy, voy, voy. ¡No, no, no! ¡Qué es eso! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡La intentamos! ¡Hey, top 2 Mari! ¡Top 2 Mari, top 2! Vamos mejorando Mari. Si está bastante bien, eh. ¡Gracias!